Vale, sí, perdón, ya sé que me enrollo mucho, soy más pesado que cualquier otro polémico, pero bueno, recordad que la intención es que los centros que tenemos, recordando el tema de sanidad, puedan ofrecer buenos servicios, puedan ayudar a los que más lo necesitan, y sobre todo, a tender como se debe tender a una persona. Porque si tú te estudias, bueno, si tú te preparas para ser enfermero o ser enfermera, o médico o médica, o director de un hospital o de la misma empresa, te estás arriesgando a muchas cosas, y en vez de hacer el técnico, lo único que hay que hacer es con la formación y la experiencia aplicarla siempre. ¿Por qué? Porque todo, no solo la política, política, cultura, vida social, maquemáticas, filosofía y demás, ¿a dónde se aplica realmente? ¿A quién se le aplica realmente? En las calles y al ciudadano. Bueno, por lo tanto, lo que ha pasado hoy, que no se debe olvidar, nos tiene que demostrar que queremos que nos voy a mejorar, y que en vez de centrarnos en hacer, por ejemplo, es que os supone lo, no sé si es verdad, en hacer campos de fútbol, o, que bueno, que no es que me quedo con la cultura también, me cago bien, perdón. Bueno, voy a poner otro ejemplo. En ese caso, en vez de dedicarnos a visitas oficiales que presiden que es, no creo que hay que decir que los internacionales, nos dediquemos más a reestructurar y reconstruir el sistema que queremos, para poderlo mejorar y aplicar a los demás. Si no, va a haber el mismo caso de esta señora, que se ha manifestado en la mutua, que no recuerdo el hombre, y es una señora que lo está pasando mal. Y así no conseguiremos avanzar. Y la opción, y la que tenemos que avanzar, es demostrar que es una ciudad modelo. Para Cataluña y para el conjunto del pueblo español. Bueno, porque estamos en la coma, estamos en el mapa. Y como estamos en el mapa, no podemos equivocarnos. Y ya que estoy hablando de mapas, antes de empezar con el tema de la película, que lo he mencionado un poco también, como habitualmente, hoy es un, bueno, esta semana ha sido una semana muy hollywoodiense, perdón la expresión, ha sido una semana que no me lo creo, en la cual una de las personas relacionadas con el Partido Popular, la que puso en el mapa Valencia, pues ha fallecido. Falleció ayer. Bueno, esto ha causado un revolucionario, un revolucionario periodístico, mediáquico y político, pero bueno, independientemente de aquí, ha sido una persona, cuando llegue el momento, será aquí realmente juzgada, porque ya que se juzgada, parece coña, pero no estoy diciendo ninguna broma, me refiero a alguien en el juicio final, ¿de acuerdo? Una persona que ahora ha fallecido, está descansando eternamente, es que han el recuerdo de muchos valencianos y valencianas, y es que han el recuerdo de la nación española. Es un capítulo más, que por desgracia, el pueblo español tiene que cerrar, tiene que pasar página, y tiene que demostrar que, bueno, que nunca se debe olvidar a nadie. Y es que lo digo sobre todo por la cultura y por lo que ha pasado esta semana. Con la que va a la que va a la que va a la verdad. Porque lo que nos va a hacer es recordar a un político que ha muerto, y luego a multitud de personas del mundo de la cultura que están muertas, y no se le hizo ningún reconocimiento en vida, por lo menos que se le haga ahora. O que se le podría haber hecho directamente en vida, ¿no? Ejemplo, ejemplo práctico. Pues por ejemplo, con Chavelasco. De momento aquí lo van haciendo bien. Con Arturo Fernández, o yo qué sé. Lo que nunca hay que olvidarse de nadie. Hay que tener a que... Prócticamente hay que tener a que todo el mundo en cuenta. De la condición que sea, de la ideología que sea, del partido que sea, y de lo que quiera hacer. Para ayudar a los demás. Por lo tanto, siempre estará en el recuerdo de todos los españoles y las españolas. Siempre estará en el recuerdo de la historia. Y la historia no la recordará como... como una llagra. La recordará como una de las personas que puso a Valencia en el mejor lugar. Eso está claro. Yo no soy valenciano, pero según lo que he ido escuchando, y lo que he podido seguir de la sexta, pues ha sido una persona que ha dedicado en cuerpo y alma a cosas que nadie se dedica hoy en día. Y por eso, por la parte local, aunque sea un suicidio político, demostrar que se puede. Por lo tanto, hay que decir que arrasa únicamente decir que, bueno, que no será olvidada. Siempre es que ahora no recuerdo. Se podía haber hecho con más tiempo. Es decir, se podía haber hecho mucho más atrás. el tema de archivar su caso. Y, bueno, por la parte de carrasa en común, Podemos, bueno, Unidos Podemos, Encompromís, etcétera, voy a callarme. Voy a callarme porque cada dos por tres me demuestran que están solamente para criticar y despotricar. En cambio, su carácter, como una fuerza nueva, que ya no es tan nueva, la veo enérgica, la veo muy profesional y la veo muy, la veo bastante, bastante bien. ¿Qué pasa? Pues que, eh, si quiere hay que mejorar también, como todos. Yo también quiero mejorar. Hay que prepararse, hay que hacer una formación y a raíz de esa formación poder demostrar lo que sabes hacer. Eso es todo. Bueno, de 2019 a 2016, en mi caso, de Mobile Conpixios, desde YouTube, que es del Corvo Bay, que es del Paro Audiovisual, que ni siquiera, que ya ni se acordarán, desde Playmobil Ibérica, en la misma Valencia, en Alicante, hemos transmitido más de 10 veces que hacemos cine a Maquer, cine popular, cine para el público, en el cual queremos que salga el primóvil, en otras veces nos centramos más en el, en la parte política, en otras veces nos centramos más en el ámbito cultural o en el ámbito social general, ¿no? Bueno, desde los milófios hasta hoy, se tiene que hacer una película, una y otra y otra vez, repetidamente, no ha tenido éxito debido a los múltiples inconvenientes que han habido. Bueno, recordando, el último comunicado, el cuarto comunicado, de la segunda etapa, estos comunicados, políticos, sociales, o no, ¿no? ¿sí? Que se irán publicando lentamente, por desgracia, porque no tenemos las herramientas suficientes, si queremos, cómo aplicarlo, pero no tenemos físicamente la grabadora de DVD y poderlo pasar aquí de DVD y publicarlo directamente y es de bien y dos, tenemos que esperar. De momento, se almacena en el archivo, se va convertiendo en DVD, se queda guardado, ahora de momento, hemos llenado la memoria de cada uno de los USBs que tenemos, de todos los vídeos, de las películas informales, de los comunicados, de los actos florales, de la familia, de San Pau, de San Llorenz, que se han expedido, etc, etc, etc. Se ha ido almacenando, es que ha copiado y guardado y de momento se quedará ahí. Cuando se pueda, se publicará con el conseguimiento y que tengamos de comprar. Bueno, ya que ha escribido en Supermobile 2, La Maldición de Les Manuel de Arruja, se publicó en YouTube, en 2015, voy a ir rápido, en 2015 se hizo unos ensayos, salió un Kyo con 18 años que ya tenía que estaría casado y trabajando, con una cámara de la hostia, literalmente, que es Panasonic, Lumix, vestido informal, pues explicaba unos objetivos. Se refería a un familiar, a un referente. En este caso me refería a mi Kyo General Albero Queros, que fue quien nos ayudó a crear el canal, que fue el que nos enseñó cómo utilizar una cámara de arriba a abajo, que nos enseñó cómo utilizar herramientas audiovisuales GameCrew Duna Cable, y nos enseñó los programas que tenemos hoy en día en el ordenador, mismamente. ¿Qué pasa? Pues que, bueno, a partir de esa fecha se grabó, en septiembre, octubre y noviembre del 2015. se llega a publicar, se lleva a Valencia y pasa lo que pasa. por la parte porque queremos respuestas, por la parte finelástica relacionado con Pleno y Convixios, la única respuesta es que se queda en Valencia. Se queda en Valencia, no queremos respuesta al 100%, pero lo que sí queremos respuesta es que es un proyecto que se puede mejorar, se puede reconstruir las veces que dan falta con el mismo guión y se pueden buscar algunas alternativas. ¿Se están agotando? Pues sí. Personalmente se están agotando las alternativas, pero no hay que ser pesimista. Si hace falta, ya hemos redactado aquí un... Bueno, me acabo aquí. Lo que sí os puedo decir es que si hace falta la repetiremos lo máximo posible para que quede bien, quede pólido y se pueda proyectar en una pantalla de cine que a fin que cuentas es otro objetivo que se pueda ver en el cine, aunque tenga una base de calidad, pero por lo menos que el público se lo pase bien y vea la jugarreta y vea lo que hace el Playmobil o vea cómo se mueve el Playmobil a través del Kio que lo va moviendo. Vale, que hay muchos problemas de calidad, que el índice de calidad se puede superar, se puede mejorar, pero cuesta. Cuesta porque para grabar es que yo y luego tenemos el apoyo desde afuera. Pero bueno, no nos vamos a pegar en lo negativo. Lo persiguido es que está en Valencia, o vuelvo a recordar, está en Valencia, está en Terrassa, está en YouTube, se puede mejorar, tenemos la reconstrucción de su guión, tenemos la reconstrucción, bueno, la creación de su propia mangueca, queremos la creación de un nuevo estilo que es la postmaqueta también, donde hacemos focos de una antigua peli que nos ayuda a preparar la película original y eso nos demuestra que tenemos más herramientas que en el 2011. Cada vez nos vamos profes en alifando poco a poco. Bueno, mi intención era presentar unas fechas de verdad en las cuales se grabarían las reconstrucciones de esta película. Si no pudiera ser porque ahora estamos acabando el mes de noviembre, la opción era grabar del 30 al 5, o sea, del 30 de noviembre al 5 o 10 de diciembre. Me he fijado que lo mejor sería grabar en otro momento y frenar y hacerlo de otra manera. Si no, era el 30, bueno, el 5 de 10 se pasaba del 1 al 30 de enero y si no, del 4 al 4 de junio al 20 de julio. Exageradamente. Y ahora, exageradamente, una vez más aquí y ahora os demuestro en sucio esto no se autodescubra, se tendrá a mano. No se ve, pero bueno, aquí en sucio tenéis las fechas reales y cuando se grabará. no se ve seguramente que modo que paso a la lectura. Mira, lo que he puesto hoy en aquí también es fechas oficiales para grabar. La primera, la primera para hacer la primera escena y las primeras secuencias es el 5 de diciembre. Si el 5, si el 5 de diciembre si el 5 de diciembre yo veo que esto no prospera, es decir, que no ha quedado bien, se repique. Porque, por ejemplo, este sábado tendremos las cartulinas remesarias y aquí os pasaremos a, si puede ser, a 6, a 6, por lo menos 6. Y bueno, ¿qué implica? Pues que en este año tendremos que hacer muchos on y muchos off. Es decir, en llegar a grabar pero franar pero revisar la yugada, reparar la yugada y organizar a la shawen fase. Es decir, por ejemplo, el 5 grabamos, paramos ahí, si no ha salido bien, grabamos al guía 8 y luego ya del 8 nos paramos ahí, luego pasamos al 20, antes de Navidad, el 20 como mucho, 19, 20, se tiene que hacer la siguiente, luego del 29 al crinca, otros dos, otros dos, otros dos más, y ahora viene lo bueno. La siguiente fase real sería del 1 al crinca de enero, o sea, sería todo el mes de enero. Empezamos, si pudiera ser, empezamos el 1, si pudiera ser, porque a lo mejor, 5 o año nuevo, no creo que vaya a dar tiempo a grabar una secuencia más, por ejemplo, si nos frenamos en el vídeo 6, en el crinca de diciembre, el guía 1 no vamos a ver, el vídeo 7, el guía 1 prepararíamos cosas, ya que el guiamos a mano, y nos pondríamos en marcha, y seguiríamos releyendo el guión, ¿vale? En cambio, de que no funcione así, ni en febrero, ni en marzo, ni en abril, y en mayo, pues tenemos la siguiente fase, la siguiente fase sería real, real activa y realmente del 4 de junio, o en caso de así, del 4 de junio, o en caso de no poder efectuarlo, sería el 22 de julio, o sea, las últimas fases serían el 4 de junio, el 22 de julio, que pasa que, a ver, luego también que explico lo siguiente, si no se, si no, es decir, si no pudiera ser así, se aplicaría una pseudo prórroga, vale, vale, resumiendo, empezamos el 5, si el 5 no funciona, el 8, paramos ahí, vale, luego, del 19, 20, o a lo mejor, incluso antes del 19, 20 de diciembre, se puede continuar, luego, del 29, 29 y 30, o sea, 28, 29 y 30, se puede hacer lo mismo, exactamente, que se hizo, con el señor, con los ensayos, que la señora de los primóviles, grabar, grabar y grabar, frenamos, descansamos un poco, preparamos más cosas, y aunque estemos comenzando, la siguiente fase de abrancha, que no sé si se podrá hacer, porque habrá exámenes, que no habíamos podido superar, en la evaluación, pues bueno, igualmente, esto sigue en marcha, seguiría en pie, ¿de acuerdo? Luego, si en febrero, o en marzo, ah, perdón, si en febrero, ni en marzo, ni en abril, ni en mayo, prosperase, esta película, esta reconstrucción, las dos últimas etapas, de 2016, que 2016, ¿de acuerdo? ahí, perdón, de 2017, perdón, no sé, no sé lo que tengo en cabeza, pues entonces, se abriría, se abriría, una etapa más, donde prologamos el proyecto, es que si no prologamos el proyecto, no se puede mejorar, si vemos que no tiene, si no supera la calidad, lo que se dijo, en finales de octubre, principios de noviembre, si la calidad no prospera, su índice de calidad no prospera, no podemos pasar al siguiente proyecto, y es crucial superarla entre 2016 y 2017, ahora bien, ahora bien, lo positivo, por la parte de YouTube, la parte de digital, y la parte de redes sociales, es que tenemos unos 14 suscriptores, y es que por la parte, por la parte de la parte social, Alan Baker, las analíticas, y estadísticas, que editoriales, nos dicen otras cosas, por la parte de calidad, por la parte de calidad, ahora bien, la parte de Apple, nos puede decir otra cosa, de modo que, nos las estamos jugando, a 10 vangas, por desgracia, y para ello, debemos de afrontar lo que tenemos enfrente, debemos de afrontar el proyecto que hemos arriesgado en hacer, y debemos de asumir todas las consecuencias que llevan de venir, por lo tanto, lo más importante es, empezar cuanto antes, si en este mes no puede ser, nos pasamos a diciembre, si en todo el mes de diciembre no funciona, tenemos enero, si en enero no funciona, lo pasamos al siguiente, y sucesivamente, ahora bien, yo creo que entre, diciembre y enero, es decir, durante todo el mes de diciembre, y todo el mes de enero, yo creo que la película, se puede hacer muy bien, pero muy muy bien, ¿qué pasa? pues que con 6 calculinas, tampoco hacemos nada, tenemos 500 fotos, de 500 30, ¿vale? me he equivocado, he dicho 500, de 500 3, ¿verdad? y son 500, de 500 30 fotos, en cada hoja de Word, por lo tanto, hay que, calcular bien, saber lo que hay que sacar, saber lo que hay que cascarse, no hace falta preparar un presupuesto, pero sí hace falta, saber lo que necesitamos, para poder, conseguir, lo que queremos hacer, que reconstruir, es que en película, de arriba a abajo, ahora ya tenemos un guión, posiblemente, que con alguna que otra falca, que se puede corregir, ya tenemos, unas máquinas de fotos, ya queremos, unos reglamentos, y tenemos, unas estrategias, para poder llevar adelante, la película, y sobre todo, sabemos cómo hacerlo, y poder ni saber hacerlo, en modo que, tenemos tiempo, que por delante, queremos tiempo todavía, no nos podemos relajar, porque, ya que, si no ofrecemos calidad, ni en cantidad, por lo menos, podemos ofrecer buenos servicios, ¿no? Y claro, es que, hacer falsas ilusiones,